A mi me llaman el negrito de la ser Porque el trabajo para mi es un enemigo El trabajar yo se lo dejo todo al güey Porque el trabajo lo hizo tío como castigo A mi me gusta el merengue a pan bichao Como una eva de estrella y buena moza A mi me gusta bailar de medio lao Bailar medio apresao Como una hembra bien sabrosa Suena lao Dominicanícense A mi me llaman el negrito de la ser Porque el trabajo para mi es un enemigo El trabajar yo se lo dejo todo al güey Porque el trabajo lo hizo tío como castigo A mi me gusta el merengue a pan bichao Como una hembra de estrella y buena moza A mi me gusta bailar de medio lao Bailar un sueño presao como una hembra bien lao Y mi tío es verdad Me lengue mucho mejor Y mi tío es verdad Me lengue mucho mejor Porque el trabajo de trabajar A mi me causa dolor Porque el trabajo de trabajar A mi me causa dolor Mucho trabajo el wey macho pero nunca le den el dengue Pero yo nunca me caso de bailar un buen peregue Pero yo nunca me caso de bailar un buen peregue ¡Cuénalo! 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 ¡Cuénalo un poquito! ¡Cantamos un poquito de salsa ahí! ¡Cuénalo! 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 ¡Gracias! Y dices si no es verdad, merengue mucho mejor Y dices si no es verdad, merengue mucho mejor Porque son el trabajar, a mí me causan dolor Porque son el trabajar, a mí me causan dolor ¡Vaya!